Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos. Por cierto, en arroba gerenciatodos tienen una calidad de tweets muy interesante. Les voy a colocar un ejemplo. Hoy estamos hablando de tecnología. Colocas el hashtag tecnología dentro de nuestro Twitter y vas a obtener una serie de tips increíblemente productivos, por ejemplo, para que tu computador corra más rápido. Colocando arroba productivo, todos los tips que tienen que ver con la productividad diaria en la familia, en la oficina, en el emprendimiento, arroba gerenciatodos tienen tweets de altísima productividad. Hoy en nuestra sección Tecnología para Todos continuamos conversando con Verónica Acosta, quien es especialista en ciencias de la computación y directora de Exabyte. Nos quedamos en el tema de cuál consideras tú y tu organización Exabyte que es el computador notebook en este momento ideal. ¿Cuáles son las características ideales que debería tener ese computador? Mínimo deberíamos tener un procesador Core i3, memoria RAM de 4 GB podría ser, preferiblemente 8. También pudiéramos tener un disco duro entre los 500, el terabyte. Terabyte es suficiente, realmente... Un terabyte. Un terabyte es bastante. Realmente llenar un terabyte es un trabajo arduo. Y, pues, por supuesto, red inalámbrica. Preferiblemente pudiéramos tener un Bluetooth, un puerto Bluetooth ya integrado en el computador. Eso nos permite que si queremos comprar un mouse, pudiéramos tener ya el mouse sincronizado y no colocarlo en un puerto USB, que en este caso son críticos porque las máquinas, al ser más delgadas, tienen menos puertos USB. Y eso, pues, al final se vuelve como recurso crítico del computador. El mouse, la impresora, todos esos periféricos que van por USB. Adicionalmente a esto, pues, pudiéramos seguir teniendo el puerto de red, aunque ya el RJ45 va desapareciendo. Hay uno un poco más delgado, pero casi siempre vienen con sus adaptadores. Y una buena pantalla. La mayoría de las pantallas ahorita nos dan una excelente resolución. No creo que deberíamos tener alguna tarjeta de video extra, porque si hablamos de Notebook, es muy costoso ya tener una computadora con una tarjeta de video extra. Sí. A través de arroba gerencia todos nos llega una pregunta relativa a este tema. Y es la siguiente. ¿Aquellas personas que tienen su Notebook, quizás sin esas características que estás mencionando, ¿es posible hacer upgrades de esos computadores Notebooks? ¿Son muy difíciles? En cuanto a memoria, sí puedes hacer upgrades. Y en cuanto a disco duro, también. Pero en cuanto ya a procesador y todo el tema de tarjeta madre, eso es muy difícil realmente. Porque cada Notebook viene configurada para su tarjeta madre. Eso ya, y si no podrías, tendrías que vender esa y comprar otra un poco más actualizada. Ok. Dentro de las características que mencionaste, ideales, vamos a comenzar a introducir aquellas máquinas que a consideración de tu equipo en exabytes, sean las más relevantes en este momento. ¿Cuáles podrían ser esas máquinas? Bueno, los últimos equipos que tenemos ahorita en el mercado son los de Mac, que es la MacBook Air de 13 pulgadas, que es el último modelo que se sacó en enero del 2015. Y básicamente, tú sabes que yo soy pro Mac, y eso hace que hable muy bien de ellas, de las máquinas Mac. Primero que todo, tienen unas características geniales, porque son súper delgadas. Eso las hace, pues, súper, súper, súper prácticas a la hora de viajar. Las podemos colocar en un sobre, inclusive, en un sobre de papel. Sí, y para las mujeres de la cartera, genial. Esa es la primera característica que tienen ellas. Después, la resolución de la pantalla. Es una pantalla retina, como las de las últimas, iMac, iMac, iPad, perdón. Y eso las hacen súper brillantes. Prácticamente, pues, dan un brillo, es correcto. La resolución es súper alta. Adicionalmente, pues, ellos se dieron cuenta que el procesador, cosa que normalmente la gente no piensa, pero ellos quieren que sus máquinas sigan siendo muchísimo más rápidas. Y entonces, ellos le colocaron un procesador muchísimo más potente. Y, pues, te da unas características geniales a la hora de trabajar con programas de diseño gráfico. Tú sabes que los diseñadores siempre prefieren Mac. Y, obviamente, la prestancia de estos equipos son muy buenos para ellos, tanto los que trabajan con arquitectura, diseño gráfico, todo este tipo de aplicaciones. Y me imagino que la navegación también es más fluida. Realmente surfeas con una máquina como esa. Bueno, en cuanto a navegación, podríamos hablar de eso, que eso depende mucho de tu proveedor de internet. Pero, normalmente, siempre cuando tus procesos son mucho más rápidos, te das cuenta de que todo te fluye mucho más rápido. Es un tema de productividad. Vamos a continuar conversando con la licenciada Verónica Costa luego de la siguiente pausa. Ya regresamos. Como montón de fusil libros. Gracias por ver el video